Vamos a hacer un cover que grabamos en este último disco, el Un Día Perfecto Es una canción de los auténticos decadentes, ¿Qué Vas? Me hablaste de ternura y de pasión, dijiste que nunca te aburrirías, nosotros fuimos uno para el otro, y ahora te molesta que te digas, que yo me encuentro solo en este amor Que ya llegó el momento, de dejar de fingir mi decisión, y mostrar sentimientos ¿Qué vas a dar conmigo? ¿Qué vas a dar conmigo? Si ya no me quieres decímelo, lárgame del olvido ¿Qué vas a dar conmigo? ¿Qué vas a dar conmigo? Si quieres que me abrazo, me voy, te de algo en el olvido No te hagas la reina del cocinero, que a vos no te da el cuero para tanto Si fue una relación interesante, ahora no me cita como antes, y yo me encuentro solo en este amor Que se lo lleve el viento, que se lo lleve el viento, y que vuelva a brillar bajo del sol No puedo perder el tiempo, que vas a dar conmigo Que vas a dar conmigo, que vas a dar conmigo, yo tengo otros asuntos que atender Y ya no estoy herido, que vas a dar conmigo, que vas a dar conmigo Decime que me vayas y yo me voy, te de algo en el olvido No te lo lleve el viento, que vas a dar conmigo No te lo lleve el viento, que vas a dar conmigo, que vas a dar conmigo Gracias